Saludos, saludos, saludos comunidad de vendedores, proveedores, asociados, e-commerce, todas las modalidades, bienvenidos, expertos en marketing, en logística y todas las personas que hacen parte de la cadena de este negocio, de esta plataforma, de este movimiento de ventas, sean bienvenidos, les agradecemos que compartan la transmisión con la mayor cantidad de personas que consideren que pueden sacar beneficio de la oportunidad de lucir. de venderlo como herramienta para sus ventas, ya sabemos que es una herramienta muy versátil de uso gratuito, solo necesitan un correo y un nombre para su tienda y pues empezar a crear sus productos o agregarlos desde la bodega, es muy sencillo el modelo, estamos en vivo en este momento por Facebook y por YouTube, así que los invitamos a todos a que se conecten y compartan la transmisión, además queremos invitarlos a que participen con comentarios, preguntas, consultas, porque nuestro equipo de servicio al cliente va a estar ahí también apoyándonos para brindarles toda la información que necesiten sobre los productos, estrellas, estrellas de los que vamos a tener una dinámica muy interesante, una competencia, un reto de ventas, con tres invitados, ellos son, John Eider, ¿cómo estás John Eider? De la tienda Mi Hold, de la tienda Tienda Hobby, ¿cierto? Augusto, de la tienda Bodeguita Store. La Bodeguita. La Bodeguita. Y tenemos a Kevin de la tienda Babilonia, así que ellos son nuestros invitados vendedores de hoy, también estamos con Luis Subiría y María Jacob, nuestros expertos en marketing, quienes nos apoyan con todo el contenido para que ustedes aprendan a vender más, y pues con un lanzamiento muy, 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 muy bueno, muy esperado, que había generado mucha expectativa, en todos los webinars nos decían cuándo van a tener este lanzamiento, así que quédense enganchados, que hoy les tenemos esa gran sorpresa para el final, y vamos entonces a comenzar con nuestra primera sección de comunidad. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar de una. Kevin, por favor, cuéntanos un poco sobre cómo conociste a Véndelo, hace cuánto estás utilizando la plataforma, y por qué le recomendarías a la gente en Colombia que también lo haga. Buenas tardes. Pablo, te comento, yo Véndelo lo conocí, fue revisando Facebook, de una manera en que yo, siendo, me creía pues un emprendedor y lo creo, quería salir pues adelante y unificar en un solo sitio todos los artículos que he querido, pero entonces llegó esta oportunidad de Véndelo y me presentó un buffet de herramientas en las cuales yo podía implementar para generar mucho más ventas. Esto me ha dado una facilidad porque es demasiado fácil ingresar, crear un perfil, una página. Lo más difícil sería como darle ese nombre a tu página, algo que impacte, algo que lleve. Por eso es el nombre de Babilonia, un nombre que ya lleva trayectoria desde la antigüedad y lo conocemos y nos podemos identificar. Tal vez fue en la antigüedad una ciudad comercial en la cual me identifico y puedo entregar mis productos y brindarlos con mucha confianza a todos los clientes. Yo la verdad me sentí muy, pues me llamó mucho el nombre, me llamó mucho la atención el nombre de tu tienda, por lo que tú dices. He escuchado historias sobre cómo era la vida en Babilonia hace mucho tiempo y pues pienso que la cultura colombiana se identifica mucho. Somos todos muy trabajadores, pues tratamos de beneficiarnos de este tema de la tecnología, del comercio, siempre pujando hacia adelante. Así que qué bueno que estés con nosotros, me alegro muchísimo. Y cuéntame, generalmente, ¿cuáles son los productos que más te gusta vender? Pues realmente el negocio de Babilonia quiero abarcar todos los productos, quiero llegar a todas las personas. Quiero no generizarme solo en un grupo, sino abarcar todo tipo de personas y todo tipo de gustos. En eso me plasmo y en eso es el ideal de Babilonia. Súper bien. En este momento el boom, estamos con la energía solar, la energía renovable es algo que está trascendiendo, es algo que nos lleva a un futuro y se está implementando bastante bien. Y en las ventas, excelente. Súper bien, Kevin. Muchas gracias por contarnos eso. Y vamos entonces ahora con Augusto. Cuéntanos, por favor, Augusto, ¿cómo se llama tu tienda? ¿Hace cuánto estás en Véndelo? ¿Y cuáles son esos productos que te gusta vender? Bueno, Pablo, Andrés, muchas gracias. Mi tienda pues que se llama LaBodeguita.store y inicialmente pues yo vendo todo lo que tiene esta comunidad. Yo veo a Véndelo como una comunidad, ¿cierto? Donde de alguna manera cuando la comunidad sea muy grande, las personas le compran a la comunidad. Yo veo que hay muchas tiendas que venden por internet y cada vez son más. Yo creo que todos los días nacen mil o quinientas. Pero si hay una comunidad, los compramos entre la comunidad. Entonces yo creo que el primer paso es crecer la comunidad. Así es. Y el segundo paso ya cuando, que ya es grande, pero cuando sea mucho más grande, tratar de meter un producto propio, ¿cierto? Que sea competitivo. Entonces yo veo esta comunidad, no solamente en este presente, que es un potencial, sino que es un gran potencial para el futuro, pero grande. Y hay que, que la gente, que nos compremos, ¿cierto? Dentro de la comunidad. Entonces, por lo tanto, todo el que quiera estar en esta comunidad, para mí es bienvenido. Total. Porque la primera fase es, vamos a vender cosas de las otras personas. Pero la comunidad cuando sea grande va a dar, va a dar mucho espacio, va a dar muchos nichos del mercado para, para vender un producto, para vender un producto propio. Ya son más, ya son alrededor de 3 mil productos los que están disponibles en nuestra oiga de productos. Las personas pueden agregar la cantidad que quieran, no hay un límite. Y tampoco tienen que vender cantidades fijas para recibir sus comisiones. Pueden recibir comisiones si venden desde un producto a la cantidad a la que lleguen en un mes. Y todo el tiempo estamos cargando contenido en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, en nuestro Telegram, en nuestro YouTube. Tenemos varios canales donde compartimos herramientas como los videos para que ustedes puedan vender, etc. Y por eso refuto lo que tú dices, reitero lo que tú dices. Todas las personas que quieran unirse a nuestra comunidad por cualquiera de los medios, sean bienvenidas. Y les agradecemos mucho que compartan, que etiqueten, que le envíen la información a más gente que pueda sacarle provecho. Porque todavía, aunque nacen muchas tiendas a diario, hay mucho potencial por explotar todavía. Así que aprovechen la oportunidad y vamos entonces ahora con John Eider. John Eider, cuéntanos por favor la historia sobre mi tienda hobby. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los que nos están viendo. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, en cuanto a cómo conocí Véndelo, que para mí es lo más importante y lo que me llevó a tomar la decisión de participar. Es que, bueno, lo vi como una promoción en redes sociales. Y empecé como a indagar de qué se trataba todo. Y cuando vi que Véndelo de primera me estaba ofreciendo más de 300 ciudades contra entrega. Eso para mí fue lo que inmediatamente me enganchó. Porque yo estaba acostumbrado a vender mis productos únicamente en Medellín. La gente todavía no se acostumbra a pagar en virtual. Entonces, para una persona ofrecerle un pago contra entrega, para mí ese fue lo máximo. Entonces, yo ahí tomé la decisión definitivamente. Y además, adicional a eso, me estaba ofreciendo un dominio, una página que era completamente gratis. Solamente poner unos datos y era cuestión de segundos tenerla. Entonces, eso es lo que me llevó a tener mi página en Véndelo. Y en cuanto a hobby, bueno, nosotros tenemos productos para el hogar. Nosotros, como tal, no hemos añadido productos de la bodega, sino que nosotros creamos nuestros propios productos. Son productos personalizados. Pero queremos muy prontamente añadir nuestros productos de la misma forma que otras personas lo han hecho, para proveerle a las personas que hacen parte de la bodega, nosotros también crearle a esas personas. Ah, ok. O sea, que tú te vas a convertir, trabajas como asociado, como e-commerce, pero estás haciendo un proceso para llegar a proveedor. Y eso es otra cosa muy bonita que tiene Véndelo y que queremos compartirles. Y es que aquí existe la posibilidad de que crezcas. Tú puedes entrar, no importa qué tan grande o pequeño sea tu negocio, hay varias modalidades, hay varias formas de vender también. Así que si ustedes tienen un negocio desde hace muchos años en un modelo tradicional donde venden mercancía en locales físicos, bienvenidos a ingresar a la plataforma de Véndelo. Y asimismo, si están en una etapa como en la que se encuentra John Eider, en donde están creando su marca, apenas están empezando a emprender, pues también son bienvenidos porque pueden hacer todo el proceso hasta convertirse incluso en proveedores, como John Eider se los cuenta, siguiendo todas las instrucciones y con todo el apoyo de nuestro equipo. Tenemos un gran equipo desplegado para apoyar a toda la gente en todas las modalidades en que trabaja. Así que bienvenidos a Véndelo, bienvenidos muchachos, muchas gracias por estar acá, Vendedores. Y ahora vamos a ver el talento en nuestra siguiente sección de Gana Comisiones. Ok, bueno, vamos a, el día de hoy vamos a hacer una dinámica y queremos invitar a todas las personas que están conectadas a que participen, no importa el medio en el que nos estén viendo, YouTube o Facebook, por favor vamos a poner en los comentarios si compran o no compran el producto que nuestros vendedores estrellas van a ofrecerles el día de hoy. Ellos tienen un minuto para esta dinámica, ya han visto los productos, en este momento ya los tienen ahí en la mesa como pueden verlo, así que cada uno de ellos va a tener un minuto para venderles y ustedes tienen que comentar, lo compro o no lo compro, la persona que tenga más interacción, al que más le compren, tendrá un reconocimiento al final de este capítulo, así que por favor apoyen a sus amigos vendedores si se sienten identificados con ellos o si les gusta la forma en que están ofreciendo el producto. Empecemos entonces, ¿alguien quiere comenzar de pronto señores? ¿A quién le gusta el riesgo aquí? Bueno, yo puedo iniciar si quieres. Listo, vamos entonces con John Aider, John Aider, como has comenzado, elige el producto que quieras vender. Yo quiero iniciar con este Airfryer. Perfecto, entonces vamos a buscar el Airfryer en la bolsa de productos, mientras activamos el cronómetro para que John Aider nos venda este producto, en tres, en dos, en uno, ok. Listo, muy buenas tardes a todos, aquí les tengo este producto, el Airfryer, es el producto últimamente más vendido en los últimos meses, es un producto que yo considero que todas las familias deben tener en casa, ¿por qué? Porque es un producto que nos va a ayudar con la alimentación. Si usted se le ha dificultado y se ha propuesto en los últimos años, como todos, que este año sí, este año sí tengo el cuerpo de la vida, pues esta es la mejor forma de iniciar, le voy a contar por qué. Si usted piensa que este producto, que la vida fitness únicamente se basa en ejercicio, 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 pues le quiero contar que usted más que todo necesita este producto, porque este producto le ayuda a usted a que la alimentación, que es el 80% más importante, es 80% alimentación, 20% ejercicio, usted lo necesita tener en casa, porque usted va a tener sus productos sin grasas que le afecten y de una forma muy saludable. Entonces, aparte, tenemos seis meses de garantía, usted lo puede tener en cualquier parte de Colombia, por lo tanto, usted tiene que acceder definitivamente a él, que además está a un precio muy asequible. Súper bien, súper bien, muy bien, muy bien, muy bien. Te sobró tiempo, pero mejor dicho, convencido, yo quisiera el producto, ¿verdad? Que yo personalmente me encuentro en la etapa que estás diciendo, tratando de nutrirme un poco mejor, de incursionar en el estilo de vida fitness, me gusta muchísimo, y esta me hace falta en la casa, me has generado la necesidad. John Eider, de verdad que felicitaciones, tienes mucho talento para las ventas. Y vamos entonces con nuestro segundo competidor el día de hoy, ¿quiere don Augusto? Lo veo como preparado ya. Entonces, vamos entonces con don Augusto. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Augusto. Pensemos en calidad de vida, pensemos en salud, pensemos en estar un rato agradable con un producto excelente, fácil de llevar a la casa, fácil de trabajar, como es la rueda abdominal, doble rueda. Pensemos en, ¿qué más podemos pensar? En comodidad, ¿cierto? Entonces, esto es un excelente producto. No hay mucho que decir del producto, pues porque es sencillo, fácil de llevar. No son como esas cosas, esos aparatos que hay que doblarlos y desarmarlos para ir a guardarlos, quién sabe dónde, ¿cierto? Que a veces uno hasta se lastima. Esto es muy fácil. Se lleva, se usa, se queman buenas calorías, se tiene una vida más saludable, un mejor estilo de vida y con la ventaja de que aquí en Véndelo se lo recibe, lo pide, lo recibe y lo paga. Y con un precio muy asequible. Claro que sí, claro que sí. Creo que... Felicitaciones, don Augusto. Muy bien, muy bien. Me gusta mucho la forma en que don Augusto lo ha hecho porque... Este es el proceso de convertirse en vendedor. Es como cuando empezamos a jugar fútbol o a montar bicicleta. A la primera montadita nos enredamos con los pedales, a la segunda nos caemos ya rodando y a la tercera nos fuimos y hicimos la vuelta a manzana, ¿cierto? Es como, es un proceso. Entonces, eso es lo que buscamos en Véndelo. Acompañar a los vendedores, darles más información cada vez sobre los productos, videos, fotos, pues posibilidades de que ofrezcan envío gratis, por ejemplo. Muchas cosas aquí y, pues, mucho contenido. Te voy a invitar, don Augusto, a que visites Véndelo.com y que hagas los cursos gratis que tenemos. Los puedes ver desde el celular o el computador. Una duración aproximada de hora y media cada uno de los módulos y, pues, vamos a estar próximos a un tercer módulo. Son gratis y te inscribes con la cuenta, con el correo con el que creaste tu cuenta en Véndelo. Así que, bienvenido para que veas esos cursos y conozcas muchas herramientas que son gratuitas para empezar a vender muchas más unidades por Internet. ¿Listo? Bueno, ahora vamos el tercer turno para el señor Kevin de la tienda Babilonia. Bueno, cuéntanos, Kevin, en 3, 2, 1, ¿cómo nos vendes este producto? Bueno, Juan, acá tengo una fantástica lámpara. Esta lámpara tiene una característica que tiene una bocina incorporada a la cual nos podemos conectar vía Bluetooth. Adicional a esto, tenemos un control remoto donde podemos utilizar cada una de las cualidades que nos brinda esta lámpara. En donde la utilidad, aparte de ser un implemento decorativo, porque es que, mira, tiene cuatro aspas, decora cualquier espacio. También podemos dar ánimo a una pequeña reunión. Mira, esto es un algo LED donde podemos cambiar los colores, podemos incluir ese sonido. Entonces, una simple reunión familiar puede convertirse en una fiesta, puede ser, o en un espacio más privado, como atenuando la luz, o haciendo estas características que tiene este producto, puede ser muy viable para tenerlo en cualquier hogar y utilizarlo en cualquier momento o actividad que vayas a realizar en grupo, en conjunto, o hasta solo. Este artículo lo puedes adquirir con un precio muy exequible en el momento en Babilonia. Se encuentra en Babilonia, se encuentra como Babilonia Parlante, búsquelo, encuéntrenlo, añadimos al carrito método de pago y seguro llegarán los días que se espera. Súper, bien, súper bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Felicitaciones, Kevin. Felicitaciones a cada uno de ustedes. Sé que no es nada sencillo esto. Primero que todo, estar frente a las cámaras. Hay mucha gente viéndonos en este momento. Lo han hecho muy bien. Queremos agradecerles por estar acá, por disponerse para la dinámica. Estamos incentivando a la gente a que se atreva a ofrecer diferentes productos. Y ustedes, pues, de un día para otro conocieron el producto, se atreveron a hacerlo. Y, pues, ahorita vamos a ver en esos comentarios a quién le compraron más. Mientras tanto, los vamos a invitar a que vamos a la sección de aprendizajes donde nuestros expertos en ventas nos van a enseñar algunos trucos puntuales para que tengamos ventas por muchas unidades a través de Facebook o Instagram, ¿ok? En nuestra sección de aprendizajes. Ok, estamos con nuestros expertos en ventas. María, ¿cómo estás? Hola, Pablo. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Luis, ¿cómo estás? Excelente, excelente. ¿Y tú? Bueno, muy bien también. Contento e impresionado con nuestros vendedores estrellas invitados del día de hoy. Pero para que ellos se vayan aún más contentos, quiero que ustedes les compartan ese conocimiento y ese contenido que tienen preparado para que ellos puedan vender más unidades de las que están vendiendo actualmente. Listo, entonces, vamos a empezar. ¿Podemos hablar de cada uno de los productos, ¿no? Sí. Luis y yo, mientras que estabais vendiendo, estábamos viendo cómo venderíamos nosotros esos productos para que toda la comunidad tenga muchísimas más ventas y obviamente más comisiones. Entonces, ¿por qué producto empezamos? Bueno, podemos comenzar en el mismo orden. Incluso podemos aprovechar este tiempo, no sé si te parece, para incluso ayudarle en lo que hicieron con sus ventas, resaltar lo positivo y quizás en qué es lo que podemos cambiar. Entonces, vamos con tu caso. En tu caso, yo vi que lo hiciste súper bien, ¿verdad? Hablaste mucho de los beneficios. Ahora, te faltó algo sumamente importante. Recuerda que estás vendiendo un producto, un producto que no es costoso para la función que haces. Entonces, eso tienes que resaltarlo. ¿Cuál es el beneficio? Que es un producto que está a muy buen precio. El precio que lo vayas a colocar tienes que tratar de siempre competir porque es un producto que está en todos lados. Entonces, obviamente, aquí tú estás resaltando los aspectos de la salud y todo esto, pero tienes que resaltar también el tema del precio. Eso, digamos, que la única cosa que le vi, pues el tema del precio, quizás te ahorra un poco de tiempo a la hora de cocinar. Siempre hay que crear un problema al inicio para resolverlo en el final de la publicidad. Entonces, ahora vamos a hablar de qué segmentación se podría usar en este caso. Según mi criterio, lo mejor que podríamos usar es una segmentación que vaya dirigida a hombres y mujeres entre los 28 años y 50. Ese es el rango que a mí me parece el ideal de personas que pueden comprar este producto. ¿Ah? O sea, que va, aplico. Aplica. Estás ahí en la raya. Estás ahí en la raya. Aparte de eso, señalar que sean amas de casa y que sean no expertos en cocina porque los expertos en cocina no compran este tipo de productos. Ustedes paran un poquito más amateo. Entonces, en las segmentaciones es bueno que coloque a personas que vean tutoriales de recetas de cocina, ese tipo de cosas que son las personas que realmente van a adquirir este producto que no es de la gama profesional, sino es una gama media o una gama más casera. Súper. Pues yo en el caso de segmentación estoy súper de acuerdo, totalmente de acuerdo con Luis. Entonces, mi recomendación va a ir un poco más no tan enfocada en segmentación, sino más en cómo vamos a presentar el producto. En este momento, pues todo el mundo en sus casas ha conocido la Air Fryer o mucha gente tiene una Air Fryer, pero vamos, por lo general, ahora hablas de Air Fryer y todo el mundo sabe lo que es. Entonces, si nos fijamos y nos metemos en las redes sociales, vemos que en redes sociales como TikTok, como Instagram en la sección de Reels, tenemos vídeos que en este momento se están haciendo muy conocidos con la Air Fryer, que es sobre todo uno de ellos que a mí me encanta, que es los chips de pasta. Que está ese vídeo en todos lados. Bueno, pues entonces, ¿yo qué haría? Aprovecharía ese vídeo que se está volviendo viral, que todo el mundo lo está haciendo, crearía mi propio vídeo con la Air Fryer, haría unos chips de pasta, enseñaría el proceso de cómo se hacen esos chips de pasta y aprovechando, no solo que el vídeo se está haciendo viral, aprovechando que desde hace un par de semanas Facebook nos está permitiendo pautar con Reels, combinaría los dos, entonces metería, crearía mi Reels de chips de pasta, es un ejemplo, chips de pasta, pero podéis hacer Reels de otras cosas. Y le metería la pauta enfocada en Reels, que es la nueva opción de publicidad dentro de Facebook, que de hecho sabemos que Facebook cada vez que saca una modalidad nueva siempre le va a dar más prioridad, entonces este es el momento de hacerlo en este caso. Súper bien, ya saben que para las personas que están vendiendo esos productos y quieren acogerse a estas recomendaciones de los grandes expertos que tenemos invitados, el programa queda grabado, en nuestro perfil de Facebook, también en nuestro Instagram, vamos a hacerlo publicando la próxima semana o durante el transcurso de la semana, así que pueden ahí ver la repetición, listo, para que sepan aplicar los consejos que ellos les están dando. Vamos entonces con el segundo producto, por favor, en este caso sería la rueda abdominal. Bueno, en el caso de la rueda abdominal, aquí sí vamos a hablar de dos segmentaciones diferentes, pero igual te quiero hacer, digamos, por lo menos ampliarte un poquito la mente hacer un poco de feedback en cuanto a lo que hizo, porque me parece que sí te enredaste en el tiempo, pero dijiste todo lo necesario. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para que esto funcione? Primero, primero, primero vas a colocar el problema. Tú dijiste que el problema es, esto no es un producto que es de esas máquinas grandes, es un producto pequeño. Entonces, primero, ¿cuál es el problema? Bueno, tú no quieres comprar una máquina que sea tan grande, que sea tan costosa, yo tengo la solución, es este aparato que se va a pasar abdominal. Entonces, primero el problema, tiras la solución y luego los otros beneficios. Si vas a durar menos del tiempo establecido, muchísimo mejor. Hay productos que en menos tiempo se venden muchísimo más, ¿sí? Porque mientras más vista tenga el video donde estés haciendo la venta, pues incluso puede ser mejor a nivel de conversiones. Entonces, eso es una observación que tengo, es simplemente ordenar cuáles son los beneficios y ver cuál es el problema. Arranca con el problema, en este caso, porque esto es televenta, la televenta siempre arranca con el problema. Luego que arranca con el problema, vas con el resto de los beneficios. Y si el precio es un beneficio aparte, pues también lo puedes mencionar. En este caso, nosotros estuvimos observando el producto y podemos hacer dos tipos de segmentos. Segmentación, ¿sí? Mi estilo siempre es hacer una segmentación que vaya dirigida al público que yo pienso que realmente compre ese tipo de producto. Como fue el caso del Airfryer, estos productos no son para personas fitness completamente. Las personas que son fitness completamente van al gimnasio. Y en eso hay que estar muy claro. ¿Quién compra este tipo de productos? ¿Quién compra todo lo que sale en televentas de cosas fitness? Pues las personas que lo están intentando, que todavía están con sobrepeso, que están averiguando el tema de las dietas, que están intentando hacer muchísimas cosas y se saltan las reglas y quieren llegar al camino fácil. En el mundo del marketing, hay que ser muy realista en lo que uno está vendiendo y cuál puede ser el público. Entonces, en la segmentación que vamos a usar, en este caso, yo recomiendo buscar segmentaciones que tengan que ver con dieta. La dieta keto, la dieta no sé qué en tres días. O sea, irse por ese camino, ¿verdad? Obviamente, poner la palabra fitness para también enlazarlos un poquito, pero irse más por el camino de las personas que realmente comprarían este producto que al final en el mundo fitness es un poco amateo. Bueno, en mi caso, que esto pues lo hemos discutido Luis y yo, en mi caso, yo haría todo lo contrario. Yo sí me iría por el mundo fitness. ¿Por qué? Porque yo creo que tiene Luis mucha razón en lo que ha dicho y es una persona fitness, una persona que ya está, pues que tiene el cuerpo tonificado y demás. Es verdad que muchas veces van al gimnasio, pero también es verdad que muchas veces esta gente tiene en su casa algunos implementos de deporte por si un día no le da tiempo de ir al gimnasio o si hay un día que el gimnasio está cerrado o yo qué sé, de repente hay una pandemia mundial y hay que hacer deporte en casa. Sí, total. Entonces, yo sí que a lo mejor haría una segmentación que esté enfocada en intereses relacionados con deporte, puede ser incluso deportes al aire libre, pero deporte, fitness, deportes al aire libre, busquemos intereses que estén relacionados con este sector. ¿Qué es otra cosa que yo haría? Pues hay un tipo de campaña que es muy fácil de escalar, que es yo creo mi campaña, creo varios grupos de anuncios, a cada grupo de anuncios le pongo un único interés y veo qué interés es el que mejor me funciona. Una vez que identifico el interés que mejor me funciona, pauso los dos anuncios que no me funcionan y todo el presupuesto se lo doy al que sí. ¿Para qué? Para garantizarme más ventas. Ahora, es verdad que al principio los dos, tres primeros días puede ser o puede parecer que nos va a salir un poco más cara la campaña porque hay a lo mejor un par de grupos que no nos venden, pero luego es muy rápido escalarlo. Entonces yo sí que haría esa prueba. Ahora, también me parece muy interesante lo que dice Luis. Otra forma de hacer una campaña sería vamos a buscar un grupo de anuncios de gente que quiera adelgazar, vamos a buscar un grupo de anuncios de gente que ya es fit, vamos a ver cuál nos funciona mejor porque la verdad ambos públicos son muy buenos. Ok, súper bien, ya saben, pendientes para que vendan ese producto porque hay varias referencias disponibles así que ustedes podrían entretenerse ofreciendo diferentes y testeando. Y vamos rápidamente con el último producto que es de Kevin, el bombillo parlante, por favor, muchachos. Bueno, Kevin, rápidamente voy a hablar de lo que hiciste. La única corrección que tengo es que explicaste bien cuáles son las características del producto, está muy bien explicado, pero no dijiste para quién era. Esto es muy importante para quién es el producto porque ahí es donde tú vas a enganchar a la gente que realmente te va a comprar. Entonces, siempre tienes que saber para quién es el producto y eso es una de las primeras cosas que aparte de los beneficios o del problema. En este caso no hay un problema sino un beneficio, pero sí tienes que decir para quién es, si es para niños, si es para adultos, si es para adolescentes. ¿Sí me explico? Entonces, en este caso, pues nada, en cuanto a segmentación, yo me iría más por segmentación que tenga que ver con niños o adolescentes, ¿sí? Que tenga que ver, colocaría TikTok, colocaría nombre de cualquier artista. A María le gusta mucho usar J Balmy, le funciona muy bien, le puede usar ese, colocaría quizás algunas series animadas o cosas que identifiquen a los adolescentes o a los niños, ese tipo de cosas que son las actividades que rodean a los consumidores y también colocaría un público que vaya dirigido hacia los padres porque si es algo que puede ser para niños, entonces es importante llegar a los padres de determinadas edades. Esto es súper importante. Perfecto. Súper. Luego, yo en mi caso, como para complementar lo que dice Luis, porque estoy totalmente de acuerdo con su segmentación, pues lo que haría sería especificar también dentro del texto, dentro del copy del anuncio. Es decir, yo voy a tener un video o una imagen visual, pero el texto que vamos a meter es muy importante. Y no estoy hablando del texto en la imagen porque ya sabemos que cuanto menos texto tenga una imagen, mejor, pero sí sabemos que dentro de las redes sociales podemos poner textos abajo, debajo de la imagen o dentro de, pues no dentro de la imagen, pero en el formato historia, en la parte inferior podemos añadir texto. Entonces, ¿qué especificaría? Primero, el precio que tiene el producto porque es un producto que entiendo que es bastante económico, súper asequible. Entonces, especificar el precio que tiene el producto. Eso nos va a ayudar siempre a vender y aparte eso da transparencia también porque no tienes que tener a todo el mundo preguntándote cuánto cuesta, que aún así os van a preguntar cuánto cuesta. Pero para que tengamos esto en mente, primero el precio. Segundo, recomendación de Luis y que yo desde que me lo dijo siempre lo hago, poner pago contra entrega. Entonces, pago contra entrega, súper top porque ya hemos visto, a la gente le encanta pagar cuando le llega el producto porque todavía hay una cultura en la que el e-commerce, el pago online no está muy arraigado. Y tercero, utilizaría algunas palabras que son claves para la venta. Por ejemplo, hablar de que es un producto nuevo, todo lo que es nuevo a la gente le gusta, que es un producto súper eficaz. Entonces, utilizaría esa serie de objetivos que definen súper bien al producto y que incitan a la venta, es decir, a comprar. Muchas gracias, expertos en ventas, María Luis, muchas gracias, vendedores estrellas, John Eider, Augusto, Kevin, y muchas gracias a toda nuestra audiencia, al equipo de producciones, Cosmovisión y al equipo de coordinadora mercantil, obviamente, que siempre soporta nuestra operación para que todos podamos seguir vendiendo en todas las modalidades. Les agradecemos muchísimo. Y la última noticia que les teníamos rápidamente, que se las vamos a ampliar más adelante con tutoriales en nuestros medios, como ya se los dijimos, como siempre solemos hacerlo, y es que ahora ustedes pueden utilizar la función de envío gratis. Hay productos en la oiga con precio modificable que ya incluyen el envío gratis, hay otro al que tú le puedes activar el envío gratis, o si tienes productos propios, tú también puedes elegir que tus clientes lo compren con un envío gratis fijándolo desde que lo creas. Así que aprovechen esta funcionalidad, entren y descubran y estén muy pendientes a nuestras redes sociales para que podamos sacar el mayor provecho de esta nueva funcionalidad. Gracias a todos por acompañarnos, nos vemos en un próximo webinar y si tienes talento para las ventas, vende a tu manera y vive a tu manera con Véndelo. Hasta la próxima. Muchas gracias Luis, muchas gracias María. Con gusto. Gracias.